¿Con quién estamos? Ofelia Castillo, directora de la Fundación Tierra Patria, una organización de mujeres afrocolombianas y víctimas del conflicto armado de la ciudad de Cartagena. Vale, ¿y cómo le apuesta el movimiento de Afro a la Paz? Bueno, el movimiento de mujeres afro, hombres y mujeres afrocolombianos, palenqueros y raizales, le apostamos a la paz pensando principalmente en la necesidad de tener espacios reales de incidencia y de participación política. Creemos que la construcción de una paz estable, duradera, tiene que ser una paz definitivamente territorial. Que el nombre de territorial no puede ir solamente en los acuerdos, que realmente se deben dar los espacios, las oportunidades, para que desde el territorio se pueda construir esta paz. La implementación de los acuerdos, si bien no ha empezado, necesita llegar al territorio. Por eso las organizaciones estamos pidiendo al nivel nacional una mayor información para poder realmente acompañar este proceso. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no estamos en el Capitolio? La información la tenemos muy corta, pero creemos que la intolerancia sigue reinando al interior de nuestro gobierno, al interior también de muchos de nuestros senadores y representantes, quienes este espacio del Congreso Nacional de Paz, espacio que ha sido, podría decir, acariciado con la participación de las regiones durante muchos meses, organizado. Estamos viviendo acá con muchos esfuerzos, prácticamente con la motivación que tenemos desde las regiones. Pues esta mañana, llegando acá, se nos informó que no podíamos entrar, que los intolerantes de este país, los que aparentemente quieren la paz, los que quieren una paz que les beneficie a ellos, los que no creen que la paz se construye con todos y con todas, los que tradicionalmente han tomado las decisiones y han estado al frente de poder, que están presentes hoy en el Congreso. Que su voz tal vez sea poca, pero a veces gritan y creen que al gritar, al imponerse, al asesinar a líderes, es la forma mediante la cual pueden llegar y pueden tener lo que quieren. Esto fue un ejercicio en vano, señores que no nos dejaron entrar en el día de hoy, fue un ejercicio en vano porque la voz de las regiones, la voz de las organizaciones afro, la voz del movimiento LGTBI, la voz de los indígenas hoy está presente, la voz de los jóvenes hoy está presente, es decir, no tenemos que estar adentro. Debió haber sido escuchada, ¿cierto? Debió ser escuchada. Realmente estamos aguantando frío, pero aquí estamos. Sí, está llovizlando un poquito. Está llovizlando, hace frío para nosotros que venimos de la costa, esto es un frío terrible. Sin embargo, seguimos estando aquí y seguimos diciendo que aunque nos cierren las puertas del Congreso, tendremos otros espacios, insistiremos, porque este es un tema que tiene que ser discutido allá adentro. Allá adentro, si bien acá podemos dar el espacio a la participación, que todo el que pase llegue, se entere, participe, hable y escucha, allá adentro es en ese espacio donde se toman muchas de las decisiones, donde estos intolerantes, donde estos guerreros que supuestamente llaman la paz, no quieren que estemos, pues allí vamos a estar. No se pudo hoy, pero seguramente más adelante vamos a estar. Somos comunidad, ¿cierto? Somos comunidad, hablamos desde las comunidades para las comunidades, medios comunitarios alternativos. Un saludo muy especial para la clase Récord. Gracias por invitarnos a estar en este espacio. Ojalá podamos seguir en contacto y valoramos enormemente, como región y como territorio, que estos espacios se den. Es la voz de la comunidad, es la voz del pueblo, es la voz de quienes en otros espacios no tenemos voz, la que ustedes sacan y la que ustedes hacen visible. O sea que gracias por participar y por invitarnos a estar acá. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Por eso nosotros estamos preocupados porque el gobierno quiere aprovechar que el acuerdo de las FARC, las conversaciones de La Habana, que no haya más guerrillas en Colombia para ellos ahondar precisamente la entrega de nuestros territorios a las multinacionales. Así que nos estamos preparando y en ello estamos fortaleciendo el ejercicio de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas porque vamos a defender el territorio del departamento del Cauca con la vida misma, si es que así es, tiene que ocurrir. Senador, ahora sí, me le robó un segundito ahí. Este hombre anda ocupadísimo, ¿no? Bueno, es el Congreso de Paz. Todos estamos trabajando en este momento para que ese esfuerzo que se ha hecho en las regiones pues tenga un éxito y un desenlace productivo para la búsqueda de la paz en Colombia. Senador, ¿a qué le apuesta este Congreso Regional y Nacional de Paz? Bueno, básicamente a cuatro objetivos. Consolidar y desarrollar la implementación de los acuerdos entre gobierno y FARC, impulsar el proceso de paz con el ELN, con el cese de hostilidades, buscar que se acabe de una vez por todas el asesinato de líderes sociales y que los candidatos y candidatas a las elecciones de 2018 se comprometan con la paz. Senador, ¿qué problemáticas se han resaltado en este Congreso? Bueno, hay muchas preocupaciones. Esta del asesinato de líderes sociales, la hemos escuchado en todas las intervenciones. El tema de que el gobierno cumpla con la palabra empeñada, con los acuerdos, que se acaben las hostilidades entre ELN y fuerzas militares, que las comunidades en los territorios sean escuchadas, que participen, que podamos pasar del militarismo de la sociedad colombiana a una sociedad de concordia y convivencia, que las víctimas tengan participación en la Comisión de la Verdad. ¿Cree usted que así podamos llegar a sentarnos por la paz en este país, senador? Estoy seguro de que podemos hacerlo. Estoy seguro de que se puede la paz con las FARC, se puede la paz con el ELN y se puede incluso buscar la reconciliación con los que votaron por el no. Hace tal vez 12 años, yo estaba en el Senado, era senador y era presidente de la Comisión de Paz del Senado. En el periodo de receso legislativo, el doctor Luis Carlos Restrepo me pidió que invitáramos a los jefes paramilitares a una sesión en la Comisión de Paz del Senado. Yo me negué, se negó el presidente del Senado, que era Germán Vargas, y se fueron con esta solicitud a la Cámara de Representantes. Ahí la presidenta de la Cámara y el presidente de la Comisión de Paz de la Cámara, ustedes buscarán los nombres, dieron esa autorización y se presentaron los jefes paramilitares aquí en el recinto de la Cámara. Una situación totalmente distinta a la que tenemos hoy. Hoy hay un proceso de paz firmado por el presidente de la República y por el comandante de las FARC en el Teatro Colón el 24 de noviembre. Por lo tanto, estamos en un periodo en el cual la paz se ha firmado. Entonces, es totalmente incongruente la decisión del presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Y es totalmente distinta a lo que ocurrió hace 12 años cuando de manera absolutamente ofensiva para el Congreso y para el país se invitó a los jefes paramilitares que no habían tenido en ese momento ni un proceso de paz y era una sesión oficial del Congreso. Y solamente tres congresistas, si digo los nombres, nos paramos y pusimos la denuncia de que nos parecía absolutamente improcedente esa sesión. Fueron Gina Parodi, Gustavo Petro y quien les habla. El resto de los congresistas aplaudieron a los jefes paramilitares ahí presentes. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, alcalde de la ciudad de Ibagué. Hoy traemos una ponencia que fue estructurada por más de 450 personas que se reunieron el 27 de abril en la Universidad Cooperativa y tuvimos la oportunidad de tener 10 mesas de trabajo, tocar 5 temas especiales y hoy podemos decirle que tenemos una ponencia importante para presentar en este Congreso. Ibagué le dice sí, el Tolima le dice sí a la paz. Un saludo muy especial porque tenemos que todos los ciudadanos luchar por la posibilidad de la paz, la convivencia y el bienestar social para todos y cada uno de los colombianos. Buenos días, ¿con quién estamos? Jaime Caicedo, Partido Comunista Colombiano, integrante actualmente de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y no repetición en calidad de experto. El Partido Comunista, ¿cómo le apuesta a la paz hoy? En primer lugar, los comunistas le hemos apuntado a la paz siempre y siempre hemos creído que la sociedad puede resolver sus contradicciones por una vía no cruenta. Y en este momento trabajamos apoyando el Congreso de Paz y todas las iniciativas convergentes en torno a la defensa de un acuerdo de paz existente entre el gobierno y Farge P y apoyamos igualmente el diálogo que se adelanta en Quito entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional. La paz tiene que ser integral y faltan otras fuerzas de carácter revolucionario y político que deben ser integradas en ese proceso de diálogo para una solución política integral. ¿Por qué usted cree que hoy no abrieron las puertas del Capitolio? Yo veo con mucha preocupación la actitud de debilidad y yo creo que es una debilidad inducida y una debilidad en cierta manera cómplice del gobierno nacional con los enemigos de la paz. Creo que quienes boicotean la paz están dentro del propio Estado y dentro del propio gobierno, inclusive dentro de su propia coalición gobernante. Por eso me parece tan preocupante el hecho de que los presidentes de Senado y Cámara se hayan puesto de acuerdo para vetar que este Congreso de Paz hubiese podido clausurarse en el Parlamento colombiano. Creo yo que esto debe llamar a la indignación, al reproche, porque si estamos en una vía de reconciliación es la tolerancia, la apertura y la posibilidad de libre expresión lo que el pueblo colombiano requiere para apoyar la paz como un bien primordial de todos y todas. Para todos los amigos, los medios de comunicación comunitarios, un gran abrazo de solidaridad, de acompañamiento. Por eso nosotros, nuestro semanario VOZ es parte de esos medios alternativos y vamos a seguir sosteniendo con todos ustedes un gran proceso y una gran lucha por la plena libertad de expresión y de prensa en nuestro país. Conayda Quilpue, de la Organización Nacional Indígena de Colombia y del Consejo Regional Indígena del Cauca Crito. Bueno, la región indígena es muy importante en nuestro país. Son las raíces que debemos recuperar. Hoy vienen ustedes aquí al Congreso Nacional de Paz en búsqueda de qué? Bueno, primero a que sigamos fortaleciendo la unidad social en el ejercicio de fortalecer la paz desde los territorios, pero también en que empecemos a unirnos para la exigibilidad, porque sabemos que estos acuerdos están escritos, pero el gobierno no quiere cumplirlos. ¿Y quién es el llamado a eso? A que el pueblo exijamos a que se cumpla. Y para eso estamos invitando a que las distintas iniciativas de movilización a partir de este espacio se empiecen a fortalecer. Vale. En los últimos días hemos visto más o menos seis líderes indígenas asesinados, ¿no? Queremos saber ustedes qué opinan de esto, ya que estamos en un proceso de paz. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, nosotros en el marco de paz y posacuerdo hemos dicho que en este momento estamos en un riesgo mucho más fuerte de exterminio físico y cultural y por eso miramos también que no solamente nos están asesinando a nosotros, sino a distintos líderes sociales del país y que un reto de este Congreso por la Paz es defender la vida y la tranquilidad de nuestros territorios. Bueno, saludarlos a ustedes primero porque el ejercicio de comunicación comunitaria seguirá siendo fundamental para aquellas comunidades que somos vulnerables y somos invisibilizadas. Son estos ejercicios los que contribuyen a que se visibilicen las distintas iniciativas desde las regiones. Ale, muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes.